...entendemos a la gente de Madrid. Esto de aquí de hoy es una maravilla, es una maravilla que revienta las mentiras de todos los periódicos, que revienta la mierda todo el que está lo fascista en el que vivimos. Porque pueden venir unos catalanes aquí en Madrid a cantar sus canciones, pueden venir la gente de Madrid a Cataluña y a abrazarles porque somos los hijos de la lucha en la misma. La canción que vamos a cantar ahora es la que hace menos tiempo que nos acompaña. Es una canción que solo escribimos. Bueno, lo vamos a contar un poco bien hoy porque yo creo que es un día para contarnos cómo estamos, para mirarnos a los ojos, para abrazarnos, que lo necesitamos todos. La escribimos para acompañar un movimiento muy sencillo y muy peligroso en este país, que es el de poner una papeleta dentro de una horna. De ponerla no en contra de nadie ni de nada, de ponerla solo a favor del pueblo. Es una canción que no queríamos cantar nunca más. Era solo hasta el octubre, hasta que en Cataluña supiéramos si queríamos o no avanzar hacia un camino o hacia otro, preguntarnos solo nuestro destino. Pero la vamos a seguir cantando porque las cosas están cada día peor y necesitamos en los escenarios no callar la voz y en las calles no callar la voz y seguir saliendo a la calle. Contaremos una cosa. Nosotros, lo que estamos viviendo en Cataluña y lo que estamos apoyando también, para nosotros no es un movimiento identitario, nosotros no nos emocionamos con ninguna bandera, no tenemos ningún tipo de sentimiento nacional patriótico identitario. Recalcar también, porque no es como lo cuentan los medios, que amamos el pueblo español, que amamos la gente de España, que lo amamos con locura y que es también nuestro pueblo. Porque eso va de otra cosa. Nosotros, nadie aquí nos ha preguntado si con las entradas de este concierto queríamos pagar las metralletas de una de las industrias de armas más potentes del mundo. Nadie nos ha preguntado, nadie, si con los impuestos que generan estas entradas queríamos financiar la muerte en las fronteras de Europa, financiar este crimen histórico de la no acogida de los refugiados que está perpetuando el Estado español y que nos está haciendo culpables y responsables a nosotros, a la gente de la calle. No en nuestro nombre. Nadie nos ha preguntado si con las entradas de este concierto queríamos mantener a una monarquía que no hemos votado. Y menos aún, aguantar la silla a todos estos políticos, fascistas y ladrones que nos roban a todos mientras ponen en la cárcel a gente de Twitter por escribir a raperos por cantar o a fascistas como compañeros nuestros como Jordi Cusar para hacer política. Gracias por aguantar la chapa, pero era importante decir que eso no va de sentirse catalano o de sentirse español, que la gente se sienta de donde quiera. Eso, lo que está pasando en Cataluña, va de democracia. Va de la gente que no puede dormir y la que sí. Los que no podemos dormir delante de un estado que aquí al lado, que lo hemos visitado también, le pone las flores nuevas cada día a los hijos de puta de Franco y de Primo de Rivera. Aquí. También va de los que no podemos dormir mientras meten en la cárcel a personas que ya tienen ninguna culpa de que este estado sea una basura fascista. Y lo decimos poco porque si no se nos queda aquí dentro. Y para acabar, que nadie se crea nunca más esta broma de que Cataluña se va, de que Cataluña se marcha, hasta un niño pequeño sabe que Cataluña no se puede separar ni un metro. Lo que hace Cataluña es levantarse no contra el pueblo, contra un estado. Deseamos que se levanten los pueblos de España. Estamos con vosotros. Esto va de democracia. Hoy aquí cantaremos esta canción para la libertad de las presas políticas, para la libertad de toda la gente que quiere expresarse libremente en este país y para todos vosotros que seguro que estáis hechos de pájaros como vosotros y que amáis las libertades. Pronto. No dejéis de caminar. Hoy aquí. Agafad el horizonte. Un momento que estará ahí de grandes gracias.